El abogado Jefferson Camilo de 44 años y del centrista partido progresista se presenta por primera vez como candidato a un escaño en la cámara baja y ha llamado la atención de la prensa por su estilo provocador y los videos que exhibe en internet. En los videos que la prensa local define como provocaciones sensuales para atraer a los votantes y divulgar su candidatura, se ve actrices semidesnudas, duchándose o bailando y al final de la escena aparece siempre el nombre del candidato. Las cintas publicadas son nueve, de menos de un minuto de duración y algunas de ellas han sido vistas más de 140 mil veces por YouTube. Algunos videos tienen versiones homosexuales y otro, que también ilustra las ideas del candidato al respecto, presenta a una mujer en bikini que va al baño y orina de pie como un hombre, sugiriendo que se trata de un travesti. Entonces aparece la frase, Jefferson Camilo apoya la diversidad. Camilo tiene como lema, diga sí a lo que es nuevo y asegura que todo fue estudiado para generar controversia y despertar el sentido crítico en los cibernautas. Los accesos a los videos del candidato, en su mayoría mensajes de apoyo de amigos, alcanzan una media de 100 visitas, mientras que los eróticos superan los 20 mil usuarios y algunos pasan de 140 mil. Según Camilo, así se da un toque de humor a cuestiones que muchas veces no se comentan en la política, porque no entran en el mundo idealizado por la sociedad. El candidato confirmó que esta idea fue basada en estudios de comunicación de masas, que le convencieron de apelar al erotismo como tarjeta de presentación ante los electores. Gracias. 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 Gracias.